¿Ya? 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 Ya, ya está. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a Lo del Porque Quiero. Cerrando esta semana en el mes de abril. Antes de darles con la charla de hoy, invitarlos a la que hay este jueves. Como todo este semestre de los jueves hemos estado intercalándonos entre la Pascasa y el claustro. El turno de la Pascasa este jueves 26. Y va a estar Daniel Tobon Arango, que es escritor y filólogo con las escritoras de Antioquia. También recordar que lo doy porque quiero ir el aporte voluntario. Pasan dos tarritos, uno es el aporte voluntario, más grande obviamente. Y el chiquito tiene calcas para ustedes, para que me den las que quieran. En estos días así a la cuenta, yo en la historia le doy. He sacado como 21.000 calcomanías. Sí. Yo tengo un montón de frayas. Bueno y sin más, una gran amiga de Simona. Es una gran amiga de Simona Rave, que es la que nos regaló el control de las diapositivas. Entonces lo va a usar ella por primera vez. Con sonoría y resiliencia, muchas gracias mujer, reflejo de todas las mujeres. Bienvenida. Si creen que necesitamos micrófono, nos avisan, pero ellas tienen una voz en itáfora. Bueno, vamos a remontarnos a Lovaina. Lovaina, si muchos de pronto están acá, son muy jovencitos, muy chiquitos, no conocen qué es Lovaina. Lovaina fue el epicentro de la droga, el sexo, el libertinaje y pues todavía, pero sigue siendo. Y a finales de los setentas e inicios de los ochentas, empezó a migrar todo el mundo en el afán de conseguir dinero, a comercializar la bazooka, que era el ripio de la cocaína. En Lovaina se ve aún, en esa época, y otras son prostíbulos, entonces imaginen a doña Fanny, que tiene una hija y tiene un hijo. Tiene un prostíbulo en donde prostituye unas siete mujeres, todas viven en ese prostíbulo. Tiene una especie de misoginia, porque también tuvo una época dura en su vida y también se prostituyó. Tiene la esperanza de que su hija, que decidió quedar en embarazo, tenga un hijo, no una hija, pero tiene una hija. Rechaza totalmente a su hija, su hija se vuelve drogadicta, tiene esta niña, la cual está como ahí, en el aire, y decide doña Fanny criar a esta niña. La mamá se va y se vuelve una drogadicta más con todos sus juveniles. Y esa niña tiene cinco años y ve como el mundo solamente es prostitución, drogadicta, travestismo, todo lo más bello que puede haber, pero ese es su mundo. No conoce el bosque, no conoce el árbol, no conoce sino una calle y unas tantas casas donde esa es la realidad. Muy buenas noches, mi nombre es Simona Ramos. Cuento a los trece años la literatura porque le llega como un gran regalo, porque nadie en su casa le dio un libro jamás para que le diera. Y esa niña llega como un pajarito y esa niña empieza a dolar libros y entonces expande su mente. Esa niña crece y a pesar de que todo se pone en el camino, así sea arreglarle la casa a los niños con los que estudió, así sea trabajar él, vendiendo velas, bolsos, lo que sea, pero decide hacerlo bien. A pesar de que ella cuando creció, cuando creció, cuando creció este mundo, creo que lo normal era hacer prostitución, decide hacerlo bien. Decide hacerlo bien y cuando crece, piensa que es importante que eso que decide hacer bien, movilice a otras mujeres a hacerlo bien. Y dice, pero ¿cómo hago? Para mover a otras personas a que no hagan bien. Y hay un término que se llama, que es sororidad. Y yo lo conocí indagando un poco para dar un poco de lucha, de esperanza, de guerreras, unirlas. Encontré el término porque es una amiga y sororidad, viene del latín, el soror, viene del latín, que significa hermana y sororidad de hermandad. Aquí hago un paréntesis porque es tan importante llegar a un punto medio y hacer hermandad, no separarnos más. Hoy en día se están viendo muchas luchas y mucho discurso muy bonito también, pero separándonos. O sea, vamos a tratar de encontrar un punto medio, unirnos. Entonces, sororidad, hermandad, unirnos un poco, unirnos un poco y vernos cómo brillamos cada uno en su día a día, cómo cada uno tiene talentos inimaginables y los quiere explotar. ¿Cómo hago para que esos talentos que están ahí se unan y se unan para ayudar a los que no ven el camino muy claro? Porque no tienen el género de la residencia, porque algunos no somos o son capaces de cambiar su vida. Esta niña tiene un proceso muy interesante donde se reencuentra con su nacimiento. Su nacimiento se da en el momento más previo, se da en el momento... Se encuentra en el útero de su madre, su madre está pensándola, decide traerla, le va a traer al mundo más imperfecto, más... Y lo voy a decir, que pensé en el mismo momento, que no lo voy a decir, más cómodo, rey. El mundo más cómodo. Volver a ese pensamiento de esa madre y volver al útero y perdonar y saber que no fue... o sí fue necesario que él ya llegara a ese mundo. Pero en el momento en que lo pensó, era mágico. Era todo, eran volcanes, eran mares, eran bosques, era sol, era cosmos, era universo, era nada. Y era importante volver a ir para entender por qué había llegado al mundo tan pelle que llegó. Y entrar en la oscuridad y hablar del tema de la oscuridad y hablar de que podemos estar muertos en vida porque a veces podemos tener toda la plata, podemos tener todos los viajes, podemos tener toda la vida en la chimba, pero estamos profundamente tristes. Y estamos profundamente tristes, ¿por qué? Porque hay una cosa por allá que nos llama a los seres humanos a que, ayudando, cambiamos nuestra propia realidad. Cuando yo he estado mal, el momento en el que yo logro sentirme más plena es cuando el mundo me ha ayudado. No cuando viaja o cuando me compro el lujo que quiera. Estar en la inmunda, teniéndolo todo. No sé si alguien se identifique y ojalá el que se identifique diga, voy a ayudar a cambiar esta obra. Voy a dar. A mí me encanta el hoy porque quiero. Soy muy conversadora cuando vengo. Hace unos días no vengo, pero soy muy conversadora. Me encanta conversar y preguntar y hablar. Y siempre pensaba, yo qué puedo dar a la gente, cómo puedo ayudar, qué talento tengo. Y yo decía, yo les puedo narrar viajes, les puedo narrar inmunología, un montón de cosas. Pero, ¿qué les puedo narrar una historia de vida? Y esta historia de vida tiene que salir a conmover. Y, ¿cómo logro yo conmover? Pues acá estamos algunos, día a día, conversando de esta historia. Llegan otros cuantos. Y algunos, como Natalia, la chica de Sante que está aquí, me dice, parce, hagamos algo. No tengo esto. Entonces, Natalia tiene una fundación y esa fundación se dio porque su hijo era prematuro, tuvo unas condiciones difíciles, estaba en cuidados intensivos, a punto de dar un paso atrás. Y todo se mueve para que no, para que esté bien. Pero en esas está en la cama y ve a la pelado una señora que no tiene para los pañales, para el alimento, es de un pueblo, no tiene para la alimentación. Entonces, forma esa fundación para ayudar a esas madres que tienen dificultades. Pero él me dice, unámonos y podemos hacer ese y otras tantas cosas más. Entonces, el año pasado, con una amiga, formamos un grupo que se llama Kids. Sobre como una idea de hablar con los amigos que tienen talentos, integrar esos talentos y decir, parce, yo sé, yo soy artista. Yo tengo exposición de arte y la doy a la comunidad, pues, el día de la Parchu, para que todo el mundo la disfrute. Yo sé tocar, yo sé cantar, yo tengo esto, listo. Entonces, todos nos unimos y damos una feria gratis a la comunidad con el fin de que donaran cuido para las fundaciones de animales. Pero esa fundación, dice, aparte de esa idea, puede ayudar a esas fundaciones, pero aparte puede ayudar a estas comunidades vulneradas. ¿Cómo? Llevando a estos artistas o a estos amigos artistas a la periferia, a los barrios periféricos, donde realmente lo que estamos viendo es que se repite la historia de finales de los 70, inicios de los 80, donde todos quieren ser caquetos, donde todos son meros, donde todos manejan el barrio, donde todos quieren cobrarle la cuota al barrio y decirles, venga, hay libros, hay arte, hay escritura, hay instrumentos de música, hay esto. Y aquí nos movemos todos a sensibilizaría solamente una persona que decida estudiar y cambiar su rumbo. Puede ser esa niña que nació en lo año. Muchas gracias. Lo Vaina, te quiero hacer un comentario. La niña vuelve a Lo Vaina. La niña volvió a Lo Vaina. Lo Vaina sigue siendo Lo Vaina. De hecho, para investigar un poco sobre Lo Vaina en estos días, vi un video. Es una chica que hace un recorrido por Lo Vaina. Yo lo tenía por ahí, pero la verdad es largo, es una poesía y es brutal. Es una poesía que habla de esta ciudad que todo el mundo quiere fingir que es una gran ciudad, pero está tapada la realidad por un montón de decoraciones. O sea, es una nota ciudad, pero esta ciudad tiene un dolor profundo y es un dolor de hace muchos años y es un dolor que no cesa. Y por eso estamos todos todos los días manejando así. Y todos los días estamos furiosos porque el que no me dio la vida en la cebra, porque yo soy una que soy furiosa como peatón y como conductor. Es una ciudad violenta, pero es pacífica en el sentido de la palabra. Y decir, como es su pregunta, la verdad es, pregunté de si la niña volvió a Lo Vaina, sobre todo porque me interesa el que sintió la niña cuando volvió a Lo Vaina, porque esto es partir de un montón de cosas que creo que tienes que hacer volver al inicio, porque la idea de ayudar me parece una cosa muy brutal, pero ¿por qué no llevar a la niña al inicio y partir de ahí? Es que la niña ya fue al inicio. Es que el proceso fue ese, tuvo que madurar, tuvo que ir al inicio, tuvo que volverse mierda. Hablar en un lugar como Lo Vaina es denso, o sea, yo hablé con Natalia, que la mencioné, es un proyecto para que tenemos ya una puerta abierta en Moravia, en Comuna 13, pero Lo Vaina, Lo Vaina es otro tema, o sea, hay que empezar y hay que hablar. Yo le escucho a todo el mundo recomendaciones, porque a mí me encantaría ir a Lo Vaina, hacer un trabajo, pero es lo más denso en Medellín. Yo no sé si la gente aquí conozca Lo Vaina. No saben dónde está ahorita, o no, gráficamente Lo Vaina. No, bueno, yo creo que la mayoría no pierde. Lo Vaina está por donde está la estación de hospital y el cementerio de San Pedro. Para que usted hace unos momentos, por ahí no se explique, y está lleno de sombra, lleno, lleno. O sea, la gente sigue siendo bazookera, sigue siendo... Pero yo no te entiendo bien la historia de ella, o sea, pues entiendes el inicio de ella, pues que ella nació ahí, en el inicio de la madera, en el mundo, y ahora está. Cuando decís que ella ha vuelto, ha vuelto en qué... Condiciones. Sí, pues, como que, o aborto a qué, o pues... Una parte no le ha entendido. Claro, está muy bien esa pregunta, sí. Total, hay que pasar la historia. Esa nena soy yo. Esa nena cambió su historia y desde los 16 años vive sola. Y me tocó hacer todo lo que tenía que hacer bien hecho para sacar mis estudios. Yo creo que vos sabés en qué me muevo yo, pues... Yo puedo venir acá a decirles, parce, llevo 14 años en la industria farmacéutica, gano muy buena plata, viajo por el mundo, me conozco no sé cuántos países, y hoy les voy a hablar de todas las fotos que he sacado en mis viajes. Pero hoy vine a decirles, no, parce, en la inmunda, y como el gen resiliente cambia todo tu discurso, por la acción. Acá, que yo puedo compartir esta historia con alguien, créanme, les he cambiado el rumbo, y no quiero sonar como un mesías jamás, que pereza, y formar parte de ningún grupo banderado para la posición de la mujer en la sociedad. Que ese discurso me parece muy bonito, pero las acciones son las que hacen la diferencia. Pase, ¿no ustedes hablan de esto allá? ¿Es lo cual? ¿Será que no nos escuchan? ¿Qué? ¿Todo son? Parce, me avisa pues, porque deben de estar... Hay que hacer... ¿No le voy a ir lo cual? ¿Está? No sé si palabras, no le voy a... ¿Por qué? Porque esa respuesta no la esperaba, sí. Yo ya sabía que... Sí, no, no lo esperabas. Y les comparto, Smith es parcero hace muchos años, ha estado tomando... Bueno, nos hemos parcheado muchas partes en mi casa, hemos tomado vinito, parchado, a la de qué proyecto sacamos, en la casa salió el FAIRE, Jimé y María Alquilar formaron el FAIRE, y yo estaba en otro proyecto, entonces no me metí al FAIRE, pero es como... como que yo soy primita de ellas para todo, y como que las apoyo. Y me encanta, y quiero mencionarlo, aunque son dos nenas que nunca han dicho, somos dos mujeres que hacemos el FAIRE. O sea, porque quiero llamar también la atención el día de hoy a esa vuelta. Soy mujer, pues yo nunca he buscado victimizarme por mi posición de mujer, o por mi posición de que vine al mundo una con un rey. Yo soy un ser humano, y a mí me gustaría que los hagas conmigo. Me gustaría mucho que fuéramos conmigo. O sea, será que no nos escuchan. O sea, es un mundo de zombies, pero, pero, ¿sabes? ¿sabes? Porque sería muy importante una persona que está ahí, escuchar como la historia de esta resiliencia, a lo mejor, pase, eso es como a todas las personas, como lo que toqué, dos, tres. cambia la vida a uno, ¿qué para eso es eso? Yo, yo casualmente, hace unos días, vino Manclares, el secretario de Tránsito, y, el secretario de la Escritura, la charla de él también fue eso, pero, algo que no esperaba, y en la charla le doy un libro, que al final me quedé con él aquí, con el tránsito, pero que con el doble, acabo de agarrar hace unos días, y se llama Utopía para Realistas, para Realistas, ¿quién? Un putanillo, un putanillo, un putanillo, un putanillo, un putanillo, pero, ¿sabes qué es lo más teo? Porque el tema, perdón, relación con el tema, por dos cosas, una, por lo que vos decís, de que, este asunto de la solidaridad, que es dar, que es, que cuando uno está, un día a una de las, tal vez, para vos, ha sido una de las escapatorias, y es que, te das cuenta, que ahora son muy conscientes, te das cuenta, de que cuando entregas, la misma pasada, lo mismo, cuando entregas, el estado de él es muy loco, muy distinto, en este libro, hablan, de todo, de lo que llevo, el libro, que no es mucho, pero en toda la parte inicial, del libro, es hablando de experimentos, hablando de, que se han logrado, en el mundial, de casi como un ísolo, locamente, locamente, de esa ley, y es, a los pobres, se han hecho experimentos, de entregarles plata, sin pedirles nada, solo entregarles plata, como, entonces es como, eso busca, esos experimentos, buscan, a que haya una tasa, económica, para todos, mínima, de bienestar, económica, entonces, es como propuestas, se ha hecho un pueblo, hay experimentos gigantescos, eso me dejo, sentir impresionado, de pueblos enteros, de que a todos, se les da, un monto anual, que es el mínimo, para estar bien, o techo, hay otros experimentos, de darles techo, si yo no lo hago, sobre el techo, un techo garantizado, pero sin pedirle, a nadie nadie, si lo que, sin esperar, nada, carne, ni siquiera, vigilándolo, simplemente, y los resultados, de los que, se abren el libro, es como, todo lo contrario, a lo que nosotros, tenemos en la cabeza, y que algunos, están pensando, no la gente, con una bajada, no estos manes, se gastaron esto, en droga, y en tramo, no estos manes, o sea, todos los experimentos, que en el libro, muestran, por ahí, seis ejemplos, ninguno, el resultado, es eso, todo lo contrario, o sea, los manes, con eso, todo lo que nos gastamos, como sociedad, mantener, económicamente, ese estatus cubo, vigilándolos, con la policía, metiéndolo a la cárcel, y sacándolo, con el abogado, con la salud, entra y sale, por droga, con todos esos números, salgan al piso, y es, más económico, entregarle la plata, no solo más económico, o sea, lo económico, es incluso una excusa, ahí, para venderse, a los que les interesa eso, sino que, los mismos manes, o sea, hicieron un experimento, muy puntual, de 13 personas, y escogieron así, como fue puntada, digamos, cuál, es el que, para nosotros, le damos esa cantidad, de la pasta, en drogas, o sea, el más puteado, para nosotros, de todos, fue puntada, de los 13, 9 salieron de las drogas, 9, o sea, eso es, casi el 70%, de la muestra, y los otros 3, estaban ahí, entre y salga, solo, porque se les vio, y no se les pidió nada, cargó, allá, con lo que usted quiera, entonces, por eso, lo relaciono, porque es tal vez, yo tal vez, lo que estoy proponiendo, es algo como, una idea también, pues, porque estos experimentos, se han hecho, estamos súper altruistas, que nos de, para llevar a, pero, puede ser, además, también, pues, depende de los mundos, pero no sé, o puede ser un techo, porque hay otro experimento, que es un techo, no es larga, techo para los que no tienen techo, ya, pone el techo, ya, usted aquí tiene una habitación, durante todo el año, no tiene que pagar nada, eso les cambia todo, lo brutal de un lugar, como lo hay en el parche, que nos estamos enfrentando, a lo que la niña ha vivido, ¿sí? 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 Es la parte donde, de momento, se está en la completa desesperanza, o sea, es desesperanza, ni siquiera es techo, o sea, así lo que... No, voy con el discurso de la desesperanza, el problema, el problema de eso, es que tu problema se vuelve diario, pero cuando tenés techo, ya el problema no es diario, entonces tu concepción del problema cotidiano cambia, ¿verdad? Porque ya tenés el techo asegurado, cambia esas personas ahí por hoy, tienen que buscar un dormitorio al día, cada día, tienen que buscar un dormitorio cada día, entonces el problema se les vuelve el día a día, pero cuando vos le estás con una solución más global, el chip cambia, pues como ya tiene solucionado su día a día, yo lo que busco, pues eso es lo que, no soy yo, lo que, lo que, lo que se ha salido del resultado de los experimentos, es que, y lo que el man habla de eso, ¿sí? 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 Hay muchas personas que tenían su vida segurada, yo recuerdo, pues fue hasta los cinco años, pero recuerdo un pianista muy famoso de la ciudad, muy apetecido, era totalmente drogadicto, y era parte de enfermo, o sea, era, no, era gay, pero aparte de gay, era enfermo, era como pedófilo, por decirlo de alguna forma, yo compartía, nunca, nunca hizo nada, nunca me hizo nada, yo le armaba los vasos, me daba plata, pues me iba a comer bocado, hasta los cinco años fue eso, luego, luego pasan muchas cosas más, y estoy en otras partes, y la vida, la vida me pone en otras partes, muy maravillosas, donde la vida es más tranquila, a los doce años me pone en oriente antioqueña, entonces como que cambia todo, y empieza a verse diferente, por eso mencionaba ahorita el bosque, el árbol, porque, porque en esta ciudad tan, tan ciudad, muchos niños tampoco conocen, el bosque, y eso, entonces, la vida me dio un regalo, yo fui afortunada, porque me dieron regalos, lo supe leer, pero, pero en condiciones siempre, muy, muy austeras, yo les quiero mencionar aquí, a Violeta, una gran amiga, ella, está en este momento, viajando, y viaja mucho en Pueblos, y ella hace una labor muy linda, de darle una posibilidad, a las poblaciones, a las, a una comunidad, por ejemplo, ella hace muchos años, hace, en diciembre, una fiesta, que impacta a una comunidad, totalmente de Llorina, y da regalos, y fiestas, y navidad, y une a la comunidad, pues como en esa sensación navideña, feliz, porque es una comunidad, hace, a cuatro horas, más o menos, en burro, entonces, ella convoca a todo el mundo, para que ayudemos, pero aparte de eso, le dona un baño, le arregla el bañito, a la casa de don Joaquín, para que tenga posibilidades, de tener un baño, porque no son baños, son letrinas, y por ser letrinas, hay más posibilidades, de que se enfermen los niños, y la familia, entonces, son acciones, yo, yo, creo que es muy bonito, que, como dice el dicho, yo he estado mal, a los lichos, pero como, que tu mano derecha, no sepa lo que hace, tu mano izquierda, y lo dije bien, siempre cuando, está, rojado en los cales, y, hace, uno, cuando hace, por el otro, créanme que, ese es el motor, de esta vida, o sea, usted se pone para ganar, los millones, hacer lo que le dé la gana, vivir muy bien, y, y hay una, una sensación de vacío, siempre, siempre, y cuando, uno ha estado en la inmunda, y el que esté en la inmunda, o vaya a estar en la inmunda, les recomiendo, cuando esté más mal, y estén así, la víctima, y hay que hagan algo por mí, por favor, hagan algo por el otro, y verá cómo, cambia su realidad, ¿sabes qué? es una cosa, de, un estudio, además, que sacamos por sentado, y todo, pues, eh, Violeta, trabaja actualmente, con la presidencia, de la república, y eso suena muy rimbombante, y siempre le digo, Violeta, ¿por qué no vienes a darlo, y por qué quiero? Y dice, no, es porque, esto es un espacio, donde estás visto, por muchas propias, yo me siento muy tranquila, porque es pequeño, y hay gente que, es como una comunidad, en la que me refugio, lo doy porque quiero, es una comunidad, de personas, que vienen a recibir, cosas con tanto amor, y quizás a dar cosas, con tanto amor, entonces, me siento muy tranquila, no es un tema de ego, porque si fuera de ego, entonces, estaría utilizándolo, para que, para decir, soy mujer, hago tal arte, y por ser mujer, y por tener una historia, tan triste, todos me llegan a apoyar, no, vengan, unas en ustedes, en esa necesidad, de mejorar, como la sensación, de no pasar por este mundo, arruinándolo, y no más, a ayudar, alguien acá, debe tener un arte, debe tener una, 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 una virtud en algo, si usted sabe, clavar madera, venga, ayúdeme, que vamos a hacer, posibilidades, en tal barrio, con, esta, puede, y esto, no tienen camangas, vamos, una cama, quiero convocar, a la gente, que tiene un arte, que quiere unirse, que quiere conmover, que bueno, sensibilizar a estas comunidades, por medio del arte, mostrarle otros caminos, en ese afán de dar, en ese afán, de también, de estructurar un poco, lo que es la educación, que a mí me encanta, tu proyecto, el sabor, del saber, o sea, le he compartido, este tipo de, de iniciativas, a muchas personas, y todo el mundo, cada vez más, tiene esa necesidad, como de romper, los esquemas, la educación, un montón de cosas, que están tan estructuradas, Violeta, está disponible, y con un montón de historias, ella no, todavía no las quiere compartir, pero, pero hay ayuda a comunidades, y también podemos unirnos, por ese lado, vamos a hacer una fundación, y cuando yo tenga, más o menos, con Nati, pensado, y con los que se unen, y con todo el mundo, pensado, una actividad, posiblemente, se la compartamos, también puede ser, otro espacio acá, de compartir, y convocar, a la gente, que vamos a hacer algo, en Moravia, en esto, o hay una base con vos, o sea, vean, una solicitud, te lo juro, que simplemente, es lo que, o sea, esta historia, el no hay, es que, vos sabes, cuando las personas, están tristes de estar ahí, están tristes de estar ahí, y les cuento, que el tema, también va a estar, y yo, bueno, las sabidurías, que las nunca, no mueven, aquí, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, yo siempre me crezco, un tezo, porque si, están buscando, un aliento, muchas personas, están en este momento, buscando un aliento, mi mamá, duró, en las drogas, hasta, por ahí, unos 10 años, que hoy, tenía 9 años, y buscó, aferrarse a algo, y salió, entonces, puede, uno si puede, tocar a alguien, así sea una persona, la puede tocar, y cambiarle la asistencia, uno ya ve, uno dice que, muy locos, uno ya ve, todos esos testigos, de Eva, parados, en la mitad de todos esos hombres, recitando la Biblia, porque no llegaron, otras que, como más, a llegar a uno, no, o sea, yo, no sé, a mí me encanta, a mí me encanta, porque él tiene, él habla, él, ah, bueno, escribió un libro, que se llama, no hay necesidad, pero habla, con tanta resiliencia, con tanta esperanza, que podemos, intentar, yo vine acá, a decir, la tucalicidad, sí, es verdad, yo iba, yo iba a publicar, en Instagram, en la chat, ahorita, me la aportó, entonces ya estaba, me puse sororidad, y resiliencia, la pregunta es, la verdad, es que pensás, porque la dos, me la subrayó en ro, como errores, entonces, le puse así, y como me parece tan raro, le puse, y las colecciones, no, no era ningún error, doctor, sino que no la reconoces, era EGUS, que solo tenía una silencia, como dos errores, no son palabras, no las pondrán como en el diccionario, no las quiere, son errores, suena muy bonito, porque son errores, pero no, uno está muy, al que programa el celular, al que lo dice nadie, nadie, pero es como que no estuvieran, en el diccionario, bueno, esas dos palabras, es muy, muy curioso, cuando, cuando empecé a buscar, como, que, como llamar, a esta charla, el tema de sororidad, a mí pesa mucho, hoy es, en este momento, si hay mujeres, que están siendo, prostituy, pues, se están prostituyendo, se están yendo por ese camino, que bacano, uno, como, verlas, y decirles, venga, es que hay otra forma, de hacer las cosas, hay mujeres, que lo disfrutan, entonces, si lo disfrutan, todo bien, hágale, que usted, no, y hace lo que quiera, con su vida, pero hay gente, que no, que es un sufrimiento, y que va, en contra de todo, lo que es ella, y es de verdad, una forma, salir adelante, eso, hay miles de historias, con estas chicas, que bueno, uno decirle, venga, le damos un libro, venga, compartamos esta película, hacer unos talleres, yo me imagino, la verdad, me imagino, haciendo talleres, un cineforo, en, en, en la Comuna 13, en, y muchas personas, han hecho un montón de cosas, pero vean, usted puede poner la película, y se sienta al lado, de la nena, que esté ahí, como si nada, y empieza a hablar con ella, después, y puede que ni se vea la película, pero usted le cuenta algo, que la motiva a ella, a cambiar su vida, o sea, que todos tenemos, esa capacidad, de cambiar, una obra de teatro, la estaban presentando, con fama, hace como dos meses, y a la de un premio nacional, y todas las actrices, son prostitutas, y todas, son, contando sus historias, pero, pues, la obra de teatro, las historias, yo no la he visto, pero hoy la historia, de la, de la directora, en un estudio, y como que, es una cosa, así, súper género, y que, muchas de ellas, las ha hecho, pues, las ha hecho despertar, pues, desde el detalle, también, en el que a veces, quedan ahí, pues, a veces, es una oportunidad, a veces, es una oportunidad, que alguien, yo creo que, porque podría, con el interés, empezar con lo de, no, para que, vea, no quiere decir, sí, pero, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, sí, no, no, total, pero bueno, mi madre, me he echado, cuando es mi dices, que no me esperaba la respuesta, porque no, pues, ¿qué pasó ahí? Buena pregunta, porque, porque uno se puede encontrar, con el principito, pues, no, no, desmeditar nunca, ninguna literatura, es muy bello, pero me encontré, con Ernesto Sábato, con el túnel, a los 13 años, y luego me leí, empecé a leer, Los Malditos, entonces, Charles Bodele, fue alguien, que impactó bastante, mi vida, Arthur Rimbaud, Paul Verlain, hay un escritor, muy hermoso, que es Walt Whitman, no sé si no es de Los Malditos, pero Walt Whitman, es bien hermoso, y el tema de la hierba, y de, el bosque, y de esto, porque en estos días, he estado buscando, esa escape, hace poquito, me mué para una, para la estrella, buscando poder sembrar, tengo, tenía un jardín, en el balcón, y decidí, me parecía que era, muy poco ese balcón, y no es que como me voy, no porque quiere hacer, una gíme más, no, porque quería sembrar, entonces, Walt Whitman, era ese, como ese pendiente, él habla mucho de la hierba, me encontré con William Blake, me encontré con Nietzsche, más adelante, pero más adelante, de hecho con Nietzsche, ¿cómo te llegaron los libros? ¿cómo? ¿cómo te llegaron? es que, curiosamente, ese libro estaba en mi casa, y luego, yo no volví una, un conejito de biblioteca, pues como un ratoncito, más cercana, por medio de historias, medio fantasiosas, pero me gusta bastante, María Mendoza, pues, colombiana, muchas cosas más, pero una niña, de 13, 14, 15 años, leyendo los malditos, te imaginas en la depresión que entró, en el entonces, todos eran muy rochetos, yo no sé si aquí, es una gente muy joven, pero primero a los 90, eran medio, suicidas todos, efectivamente, me intenté suicidar, a los 15 años, más como un acto, de llamar la atención, a mí, a un libro, al que escribía, escribí bastante, cuando era adolescente, como que después, peleé con un montón de cosas, pero, era como que, mostrando, uniendo a talentos, y cuando yo empecé a venir, a ver por qué quiero, yo me sentía tan feliz, yo me sentaba, y empezaba, a preguntar, y era siempre, como tan fastidioso, como que tal, como que tal, lo pregunté, entonces lo conversé, y era porque yo, en esa época, que estaba, viviendo, sola, estaba también, tratando de encontrarme, quería darlo, porque quería, no se llamaba, lo doy porque quiero, pero se llamaba, así, por eso, por eso, muy bacano, que digas que lo doy porque quiero, se pueda ir, y pues también, puede ser interesante, también lo dejo acá, sobre la mesa, así, lo doy porque quiero, quiero ir a sensibilizar, estas comunidades, por medio del arte, de conversar todos, en estas, en estos lugares, nada, eso también puede ser, como la forma de llegar, yo, tengo 23, ah, este manqué, igual, yo, también lo diverté, no puede ser que ustedes, monten una sede allá, no tengo ningún problema, bueno, si, yo, en estos días, fui ya en Caliestá, en Cartagena, en Bogotá, hace poquitísimo, hiciste en Santa Elena, pues yo, de Santa Elena, quieren hacer, yo, no, yo, fui a Luchara, sí, 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 también, eso es otra forma de hacerlo, también, un colectivo, y hacen, lo que pone, que es como, por la parte, entonces, en otros lugares, no tienen el contacto, con la naturaleza, hay un colectivo, un parche, haciendo jardines, yo, no sé si él llega, o alobando, pero, por lo menos, allí en el, en todo ese, lo que no quitao, porque ese rompó, y de San Juan, parche, están empezando, ya han hecho, como, cuatro jardines, y la mitad, ya los sábados, que estamos hablando, y ya han hecho, un jardín, es una cosa brutal, los primeros tres, los vagaron, allá, pero, pero, es un savorno, y ya en adelante, se han sido, tan persistentes, eh, ya la misma vez, que uno, para sus telapias, en el coche, de arrojar, el jardín, y subimos en el jardín, ah, pero, sin pilla lo que yo, sí, tan pilla lo que yo, pero, pero yo no había, en lo económico, porque así no había el libro, pero había algo ahí, había algo teso ahí, para si, si se descubran, para si no faltas, que tenga ahí, como la noción, del campo, y se ponga allá, a cuidarlo, y se ponga en el, hay tantas cosas, hay por ahí, mucha gente, que está necesitando, el empujoncito, hay muchas historias, esta es una historia, de tantas, no es, una, pues, no es, no, no quiere ser, una historia, conmemorable, ni una historia, es una historia, más porque, le apuesto aquí, un montón de historias, en nosotros, y en los cercanos, que, que son ese tabú, que no queremos mostrar, porque queremos mostrar, es lo más chiva, de nosotros, y, y eso, y eso, que no queremos mostrar, puede ser, lo que realmente, toque al otro, y lo cambio, y lo mueva, a, a otro lado, no sé si, no sé si, que nada más, puede encontrar, ¿no? ¿Qué eran todos, abrazarse? ¡Qué chiva, recortación, ¿verdad? ¡Qué chiva! ¡Qué chiva! ¡Qué chiva! vamos a hacer algo yo hace un par de años con unos parceros de Castilla hacía una especie de esa iniciativa es como española se llama la doña muy entonces madrugamos y nos íbamos a la casita de flores a la periodista y poníamos juntos de lo que encontrábamos en la basura y recogíamos muchísima comida mucha, mucha, mucha todavía se podía resaltar la mitad y no jugábamos y nos íbamos para varios pero populares, llevamos una olla migante y hacíamos un bulash con arroz, con verduras la gente hay mucha gente que no tiene mucha gente, demasiada que no tiene sino por ahí una comida o dos que no tienen la comida y eso no nos tocó para los sábados y los niños que hacíamos esos era la felicidad y a los niños el regozijo para uno de frutal es como tan rico yo no sé si todavía no me pregunto pero no me pregunto vea con piedra nos vamos unir a hacerlo piedra ya ha hecho mucha labor y pues hoy no es la noche piedra piedra lo ha dado tres veces en este evento y esta es mi primera vez siento tan enamorada y tan fan de hoy porque quiero pero piedra hace un montón de cosas bonitas en estos barrios entonces nada Lola ya estás acá vámonos y tú lo vas a hacer es que se me aladra mucho porque yo decía que dejamos de hacer esto porque la gente lo agradecía tanto le gustaba lo disfrutaba y no necesitaba y lo era difícil porque no teníamos que comprar que nada todo me lo regalaba porque decíamos vamos a hacer eso vamos a hacer este barrio vamos a hacer como una y muchas cosas también me lo regalaban como un buen es que no la sirve pero como siempre para cerrar entonces invitarle a dos muchas gracias gracias